Hoy vamos a hablar de cómo administrar, cómo te tienes que administrar Recobele, esta pluma. A veces me preguntáis si es para diabetes. No, no, esto es una pluma para estimulación del ovario, para tratamientos de fecundación humana asistida. Tenemos la pluma, nos la dan en la farmacia y la primera pregunta que tenemos es ¿esto lo tenemos que guardar en nevera? No, lo tenemos que guardar a menos de 25 grados. Es decir, que si te toca ponerte la medicación por la noche a las 9, que es la hora que nosotros solemos recomendaros, y te vas a cenar con unos amigos, pues te puedes llevar perfectamente la pluma y ya está. Si la quieres guardar en nevera, no hay problema, no le va a hacer ningún daño la nevera, el frío digamos, pero perfectamente se puede conservar. Es decir, que en verano, cuando llegan esas temperaturas que últimamente con esto del cambio climático son espectaculares, pues evidentemente sí que tendrías que usarla. Pero la mayoría del tiempo, si te aseguras que más o menos donde vayas va a estar a menos de 25 grados, que lo pone aquí perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, el rango de temperatura que dicen es de 2 a 25 grados cuando ya la vas a utilizar aquí. Y lo primero que tenemos que hacer cuando la vayamos a preparar, para ponernos la dosis, es, pues evidentemente nos tenemos que lavar las manos. Lavamos bien las manos, lo preparamos todo, quitamos, esto es un pen, quitamos el capuchón y aquí lo tenemos. Lo que hacemos es ponerle la aguja, ¿vale? Viene con estas agujitas, quitamos este protector y cogemos la aguja, y la aguja simplemente con que se haga clack es suficiente, ¿lo veis? ¡Ay! Ha hecho un clack, ¿lo habéis visto? Y podemos aquí el roscar un poco más. Quitamos este capuchón y quitamos este plástico protector. Y ahora quiero que veáis lo fina que es la aguja. Fijaos, vamos a ver, vamos a compararla aquí con un bolígrafo. No sé si se acaba de ver, pero esto es la punta del bolígrafo y esto es la aguja. A ver si me hace el foco igual, ¿veis? ¿Veis ahí? Es como un pelo de fina, es muy fina. Yo tengo la aguja preparada. Lo primero que hay que hacer cuando se utiliza la pluma por primera vez es cebarla. Cebarla consiste en que todo el líquido, todo el contenido de la gonadotropina llegue incluso hasta esta parte de la aguja. Realmente es muy poco, pero hay que cebarla. Para cebarla tenéis el símbolo de cebado. ¿Veis aquí? Esta pluma para ajustarla es muy sencilla, simplemente es moverla, ¿no? Pero si estamos en el celo, vais a ver ahí. ¡Pam! ¡Pam! ¿Veis ahí que aparece esa gotita? Esa es la gota de cebado. O sea, es para quitar el aire que pueda haber. Si hay alguna burbuja en este caso, yo creo que no hay ninguna, pero bueno, daríamos algún golpe así para esto. Y ahora quiero que veáis, vamos a ver, voy a no manchar, que va a salir ahí disparado, a ver si soy capaz de que se vea, a ver si enfoca aquí, enfócame. Muy bien, ahí. Y ahora vamos a ver, a ver si sale. Vamos a... Bueno, ha salido un poquito de líquido, pero sobre todo, habéis visto, yo creo que se ve que ahí hay una gotita. Vamos a ver si no pierde el fuego otra vez. Vale, vamos a ver, no sé si lo estáis viendo, si se ve más o menos que ahí ha aparecido una gota. Es decir, tenemos la pluma perfectamente preparada. Y ahora lo que hacemos es ajustar la dosis, ¿vale? Entonces, primer punto, cebar. Segundo punto, a recordar, esta pluma no viene en unidades internacionales, pero tiene una equivalencia absolutamente sencillísima. Es decir, la mayoría de gonadotropinas se administran, pues más o menos, de 75 a 75 unidades para un hembrito, ¿no? Entonces, en este caso, viene de microgramos, pero es muy sencillo porque 10 microgramos, que lo tenéis aquí, vamos a mostráoslo, 10 microgramos de esta gonadotropina son 150 unidades. Es decir, es muy sencillo, ¿vale? Pero, sabed este segundo punto, esto no viene en unidades internacionales, sino en microgramos. Entonces, una vez ya la tenemos preparada, pongamos que hemos puesto 5 unidades, vamos a ponerlo así, 5 unidades, pues lo que hacemos es administrarla. Dejadme que coja aquí, tengo aquí una piel artificial, ¿vale? Y lo que hacemos es, a la altura del abdomen, yo normalmente recomiendo que lo hagáis entre abdomen y pubis a un lado, cogemos el Michelin, imaginaos que esto es el Michelin, y administramos. Antes hay que limpiar con una toallita impregnada en alcohol, aquí se limpia y ya tenemos la piel, ¿vale? Es muy importante que la aguja, que entre perpendicular, que no entre en inclinada, ¿no? Esto es muy fino, esto es muy fino. Y entonces, cogemos la aguja, 90 grados, y hacemos así, fijaos que es que no es nada, ¿eh? Y la administramos. Cuando lo administres, cuando lo administres, que esté mirando hacia ti, lo voy a hacer hacia ti, que esté mirando hacia ti el numerito, para que tú, cuando estés así, mirándote, tú estás mirándote y estás viendo cómo van bajando los números, ¿vale? Lo voy a hacer hacia ti para que tú lo veas. Y entonces, cogemos, a ver que no te moleste, a ver cómo hago, porque esto estoy aquí ahora yo. Ahora, fíjate, y estoy... Ha bajado hasta cero, lo hemos visto que está en cero. Y ahora aguantamos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y retiramos nuestra pluma. Si aquí sale un poquito de sangre, pues le damos, pero esto es nada, no hay que aspirar nada, no pasa nada, hemos hecho el cebado, y ya tenemos aquí. Lo que hacemos es, este plástico primero que teníamos, acordaos, este plástico no hace falta que lo pongáis, pero el capuchón, sí. Cogemos el capuchón y quitamos la aguja, ¿vale? Ya la hemos quitado. Esta aguja no se puede tirar a la basura. Esta aguja hoy hay que llevarla a un punto en la farmacia, sigre que llaman, o la traéis a los centros, que tenemos los contenedores amarillos para utilizar, para reciclar, para, bueno, para desechar. Realmente yo creo que esto se incinera. Bueno, ya tenemos la pluma, cogemos el capuchón, ¿vale? Y la guardamos donde queramos, a menos de 25 grados, a ver que se vea aquí, que lo veáis bien, ¿vale? Recover. El ajuste de dosis, como os he dicho, es muy sencillo, es decir, si tú estás poniendo la dosis, vamos a hacerlo, que lo veáis así, vamos a hacerlo así, que estás poniendo la dosis, y te equivocas, porque te han dicho que te pongas 10, y te has pasado, es que solamente es volver, y ahí ya lo tenemos, pam, ya tenemos la dosis ajustada, es muy sencilla. Y luego tiene otra cosa, aquí tengo otra pluma, para haceros esta demostración, y es que, fijaos lo que va a ocurrir con esta pluma, ¿vale? Vamos a ver, fijaos que aquí tiene una serie de marcadores, tiene unos números, para que vayáis viendo lo que va bajando, fijaos que aquí el émbolo está más o menos en 12 y pico, ¿no? Y fijaos una cosa curiosa, cojo la pluma, y empiezo a darle vueltas, a darle vueltas, y pum, aquí no puedo, no puedo más, me está diciendo que ese contenido, no, de ahí no puedo pasar, os puede ocurrir eso, que os hayan dicho, que te tienes que poner, porque la pluma, vas agotándola, pero al final resulta que te han dicho que te pongas 5, y la pluma solamente te va hasta 2, 2, de ahí ya no puedes pasar, pum, pum, el resto te lo tenías que poner con otra pluma, pues nada, pones aquí 2, vale, eso puede pasar, que no te asustes si llega un momento en que no te deja más, porque se te paran en ese número, ese número, apuntan un papel, dices, bueno, pues aquí 2, y me han dicho que me ponga en la siguiente, pues en esta me he puesto 2, pam, y me faltan 3, pues la siguiente pluma, cojo, y ajusto, hasta 3, y en la otra pluma, vamos a ponerlo bien, exactamente ahí, y ahí ya tengo mis 5 unidades, que es lo que me ha puesto el ginecólogo, que me ha dicho que me ponga, así que una pluma muy cómoda a usar, una pluma que no hay que rellenar, que ya viene precargada, si te ha gustado, comparte, chao. y y y y y y